Hasta el 31 de enero permanecerá abierto el plazo para que las personas interesadas puedan presentar sus propuestas artísticas al segundo concurso internacional de murales, convocado por el Ayuntamiento y que cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja. Se desarrollará del 1 al 10 de marzo y permitirá a un total de 10 artistas ejecutar sus obras en fachadas de edificios del municipio. La experiencia de la vez anterior ha corroborado que esta ruta de los murales y este proyecto artístico de llevar a la periferia del casco antiguo de Estepona este tipo de iniciativas culturales dio muy buen resultado. En este momento ya tenemos más de medio centenar de murales en nuestra ciudad y con esto y alguno más que hay en marcha fuera del concurso, pues vamos a pasar de 60, nos acercaremos a 70 enseguida. Por tanto, Estepona ya será, ya es, pero será todavía más conocida y reconocida por esta actividad cultural. Este certamen, en el que se entregará un primer premio dotado con 10.000 euros y un segundo de 5.000, contará con un jurado formado por personas vinculadas al mundo de la creación artística. Además, se desarrollarán distintas iniciativas paralelas. Con la ejecución de los murales hay otro tipo de actividades. Habrá visitas guiadas, habrá curso de los propios artistas, habrá clases presenciales, es decir, que es una oportunidad no solamente para ver los murales ejecutados, sino también para una serie de actividades paralelas, culturales y sociales que habrá en ese momento. El plazo está abierto hasta el 31 de enero. Las obras tienen que ser presentadas en el Ayuntamiento de Estepona, en el edificio Puerto Sol.